18 horas con 10 minutos, hora de México 13 horas con 10 minutos, hora de Art House, Dinamarca Estamos aquí en el Rainbow Ring, el anillo de arcoiris En este anillo la gente puede venir y darle toda la vuelta Hay diferentes colores y tiene diferentes vistas de la ciudad Por ejemplo aquí estamos viendo la parte del antiguo muelle Ahora es un muelle prácticamente en desuso El nuevo muelle está del otro lado de la ribera que se ve muy a lo lejos Debido a que todo el movimiento ahora se hace por contenedores Ya no hay necesidad de tener estibadores Los barcos ya no atracan aquí Y toda la orilla está siendo ahora ocupada por modernos edificios Reformados los antiguos para hacer lofts, estudios, centros comerciales Aquí en este primer plano tenemos el Arnaus antiguo Y pasando esta loma Arnaus significa dos cosas O la ciudad del río, es un río pequeñito de unos 10 metros de antes O la ciudad de las siete lomas Pasando esta loma que se ve acá está el lugar en que atracan los old timers Donde estuvimos ayer Los veleros antiguos Seguimos